Aquí en la sede del candidato por la Alianza Verde y el Centro Esperanza, Juan 61, Juan Francisco Salamanca, Juan 61, el nuevo senador. Hemos querido hacer esta nota ya como para, digámoslo así, tener la oportunidad de conocer primero que todo las conclusiones de este debate que ya vamos a terminar dentro de cuatro días y también conocer cuáles son las últimas noticias que tenemos dentro de la campaña. Candidato, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Saludo muy especial a todos quienes ven este programa. Muy generoso por siempre brindarnos estos momentos para poder comunicar cómo se viene desempeñando nuestra campaña. Bien, en los últimos días de campaña haciendo un trabajo intenso, llegando hasta los territorios en donde no habíamos tenido oportunidad de hacer las visitas, hablando con la gente. Estamos haciendo todavía trabajo de calle, repartiendo nuestra publicidad, repartiendo también nuestras iniciativas para que la gente tenga el conocimiento propio de nuestras propuestas, que son propuestas muy concretas, muy coherentes. Y bueno, con las limitaciones un poco de movilidad, porque todavía se siente en los territorios cierta incertidumbre y zozobra por estos momentos de violencia que inesperadamente en algunas de las partes más difíciles del Cauca, del Valle, de Nariño, pues se siguen presentando y esto nos impide llegar a todas las personas que quisiéramos llegar. Muy juiciosos. Y bueno, esto es entonces un ejercicio que nos deja grandes enseñanzas a nosotros que somos nuevos en política, que lo hacemos por primera vez desde nuestra independencia, desde la posibilidad que tenemos de hacerlo con nuestros propios recursos y eso ha sido algo que nos ha permitido mantenernos permeados de esa mecánica tradicional que usualmente emplea mucho político en estas épocas electorales. Bueno, dentro de este aspecto de las últimas semanas ha habido, he visto por ahí diferentes adhesiones, digámoslo así, diferentes asociaciones, personas. Hablemos un poquito sobre eso. ¿Quiénes han llegado a la campaña? Sí, hemos tenido la fortuna de recibir diferentes colectivos, sobre todo desde el sector productivo. Hemos, en estos días, tenido la adhesión de la gente que trabaja en el entretenimiento de Popayán y del Cauca, bares, hoteles, centros de recreación, todo el colectivo que está en torno al entretenimiento se nos ha adherido. Sector comercial importante de centros comerciales de Popayán y del Cauca, comercio de calle, de autopartes. También hemos recibido algunos colectivos municipales, productivos, muchos de ellos. Sector deportivo también se ha unido a nosotros a la causa de lo que hemos venido haciendo. Las ligas caucanas de fútbol, de rugby, muchas otras personas que se han venido uniendo porque han creído que esta es una forma transparente, que es una forma honesta de hacer el ejercicio político, de llegar con esas iniciativas pensando en el desarrollo de la región más que en el bolsillo propio, pensando que podemos tener un plan de acción dedicado, consecuente, bien diseñado. Y eso lo ha entendido mucha gente que también, pues, hoy ve que es momento para poder cambiar el rumbo, cambiar a esos políticos que han tenido la oportunidad durante tantos años y no lo han podido lograr. Y eso es algo que nos reconforta. Bueno, ingeniero, y hablando también de este punto final, ¿qué le ha dejado a usted de este ejercicio político, como le dice usted, una persona nueva, una persona fresca? ¿Cómo ha observado este ejercicio político ahora ya que usted está adentro? Bueno, me ha dejado mucho sueño, empezando por ahí. Ha sido unas jornadas desgastantes, casi que 24-7, de caminarnos los territorios, de escuchar a la gente. Pero ahí es donde está la esencia que nos ha permitido construir las propuestas y las iniciativas que hemos venido gestionando, que hemos venido desarrollando. Y nos deja también una lectura clara de lo que es el Departamento del Cauca. Esa lectura de la dinámica profunda, de la violencia en los territorios, de la pobreza, de la vulnerabilidad de muchas de las comunidades que hemos visitado. Gente que hoy no tiene la posibilidad de comer sino una vez al día. Gente que no tiene la posibilidad de tener acceso a recursos para poder crecer sus emprendimientos. Gente que no tiene la posibilidad de tener un piso de concreto en su casa, que es el 20% de la población caucana. Y esto es la realidad que vemos nosotros llegando al territorio. Esto no es un ejercicio de Parque Caldas, sino un ejercicio de habernos recorrido el departamento y nos genera precisamente ese motor de crecimiento. Haber visto todo esto es lo que nos motiva a seguir participando, a seguir haciendo este trabajo hasta el último día de las elecciones, a seguir construyendo para el Departamento del Cauca. Nosotros sabemos que vamos a llegar, que estamos haciendo un ejercicio consecuente con las necesidades del departamento. Pero lo que queremos llegar a las comunidades es con mecanismos para que puedan desarrollarse, que puedan generar empleo, que puedan generar prosperidad, que puedan generar ingresos para las propias comunidades. No es nuestro discurso el discurso de cómo le llegamos con el alcantarillado, el acueducto, la electrificación, porque eso es una misión, es una misión que viene atado a la delegación que le da la comunidad a los representantes. Y yo por ahí escuchaba que ese no es el objetivo misional de un congresista. Claro que es. Aparte de legislar y hacer control político, lo que le corresponde es representar a la comunidad y buscarle todas las posibilidades para que lleguen esas inversiones, esas infraestructuras, pero también traer al sector privado, al sector financiero, generar esa garantía jurídica, esa garantía en los territorios, llegar con seguridad también a las regiones, apoyando todas las iniciativas que vayan en ese sentido. Y nosotros nos damos eso. Aquí es un trabajo 24-7 por el que nos van a pagar cuando estemos en el Congreso. Y también apoyaremos todas las iniciativas que vayan en pro de ponernos a trabajar, como cualquier parroquiano colombiano que trabaja, pues todos los días de la semana. Y eso pues hay que buscarlo para que el Congreso también entienda que nosotros nos estamos dando ese trabajo para servir a la gente y no solamente para lucrarse. Y eso es un objetivo misional que detrás de participar en este ejercicio político nosotros queremos también conseguir. Muy bien, el ingeniero Juan Francisco Salamanca. Por aquí vamos a tener la oportunidad de llamar a alguno de los asesores del ingeniero para que me regale un billetico de 50 de esos que ustedes reparten cuando están en las calles. ¿Qué dice la gente cuando usted le entrega un billete de 50? ¿Y cuál es el mensaje? Digámoslo así, ¿cuál es la...? Este es el billete que reparten cuando andan ustedes en la calle. ¿Y qué dice la gente cuando lo voltea y ve que dice No Ventas a Colombia? Esta es una campaña pedagógica que empezamos a hacer nosotros aquí en Popayán y en el departamento del Cauca. Y la empezamos a hacer básicamente porque aquí a la sede llegaban algunos colectivos o algunos representantes de algunos colectivos ofreciéndonos la venta del voto por 50 mil pesos. Entonces llegaban 100 personas o bueno, alguien que representaba 100 personas o al menos eso manifestaba vendiendo esos 100 votos a 50 mil pesos. Después llegaba otro 300 votos a 50 mil. Entonces decidimos imprimir más o menos 50 mil millones de pesos en billetes de 50 para repartírselo a todas las personas que nos estaban pidiendo. Y finalmente lo dejamos como una campaña pedagógica y a todas las personas que en la calle visitamos y con quienes hablamos les dejamos el billetico como un mensaje pedagógico para que la gente entienda que No Venda al Cauca ahora lo hacemos como No Venda a Colombia porque gustó tanto la iniciativa que en el Valle nos pidieron que también lleváramos el billete. Entonces hicimos una que dice No vendas a Colombia, no juegues con la educación, la salud y el futuro de tus hijos. Es esta la realidad a la que nos estamos enfrentando en este proceso político y en muchos de los que históricamente hemos vivido pero ahora se ve una desbandada de plata inmarcesible en los territorios de mucho político que llega con estos millones de pesos a repartirles en obras, en plata, en dádivas, en mil cosas. La desbandada también publicitaria que uno ve por todas partes y no uno sabe dónde está el control electoral. Nosotros llegamos con esta campaña porque nosotros lo hacemos de manera diferente lo hacemos con recursos limitados una campaña austera y nosotros entregamos billetes de 50 mil pero estos, los que nosotros mismos hacemos con el mensaje. Bueno, la fábrica de billetes aquí está en la sede del Ingeniero Salamanca, ¿no? Como dicen las cosas, ¿no? Las cosas están pasando de castaño oscuro, ¿no? Entre comillas, bueno. Ingeniero, ya para terminar enviémosle a los televidentes, a los usuarios y también a los seguidores de nuestras redes el mensaje final para este domingo 13 de marzo. Bueno, nosotros hemos venido dejando un mensaje entre toda la comunidad caucana y entre toda la comunidad que hemos visitado en Valle y la que hemos tenido oportunidad de acceder a través de las redes sociales, de los mecanismos de comunicación que muchas de ellas pues conocen nuestra propuesta a través de esta mecánica tecnológica. Para que nos acompañen este domingo 13 de marzo votando por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza con el número 61 en el tarjetón, Juan 61 el nuevo, porque creemos que nosotros representamos una política diferente, una mecánica de hacer el ejercicio de manera diferente, una visión también de largo plazo que va muy alineada a lo que será el desarrollo económico del Colombia, del Cauca, muy alineada a sacar adelante a esos emprendimientos, a esos microempresarios que queremos formalizarlos, lograrlos llevar a los mercados de Colombia, del mundo con sus productos innovadores, artesanías y muchas demás cosas más y ese es el pilar nuestro en educación, en transparencia, en tejido social y en lo que nosotros imaginamos que debe ser el desarrollo económico regional es donde dejamos nosotros el mensaje para que nos acompañen. Invitados todos a que nos acompañen entonces este domingo dándonos ese voto de confianza, ese voto de transformación y realmente voto de cambio por personas que queremos hacerlo diferente, somos nuevas en política, lo hacemos alejado de esa dinámica tradicional, queremos dejarle ese progreso a través de nuestra experiencia, de nuestra visión a todos los caucanos. Muy bien, Juan 61, el nuevo senador en la entrevista exclusiva aquí a todas nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.